Boceadores de Puerto Rico, porque es que Puerto Rico no solamente produce buenos cantantes, béisbolistas, pero también produce los mejores. Bueno, México les lleva una delantera muy brava, boceadores. ¿Cuál es el boceador más representativo que tiene Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico tiene 70 campeones mundiales. Sí, pero México, yo no sé por qué les tiene la delantera. Pues porque si lo miras en territorio, entonces ¿quién lleva la delantera? En México. Pues si lo miras por territorio, México es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Puerto Rico es uno de los más pequeños. Sí. Puerto Rico salió en estos días como el país que más produce, que más talento de talla mundial produce en el mundo. Es una bendición para nosotros. Entonces, para nosotros es un honor estar de tú a tú con, por ejemplo, México en el boxeo, cuando es una isla muy pequeña. Yo soy muy fanático del boxeo. De hecho, tuve la bendición de estudiar con Miguel Cotto. Estudió conmigo Miguel Cotto, uno de las... De Caguas. De Caguas, Puerto Rico. De Felicitito Trinidad. Estuvo Wilfredo Vázquez. Muchísimo, muchísimo. Y nada, para mí, para mí, yo soy muy orgulloso de mi país, Puerto Rico. De la misma manera que digo que soy puertorriqueño, pero que soy un artista colombiano. De verdad, yo he tenido la bendición de vivir dos culturas, porque en realidad yo vivo la cultura colombiana también. Jan, con sinceridad, llamemos las cosas por su nombre. Usted, puertorriqueño, como dice Mar Antony, que orgulloso, y como dice Rafael Hernández, como dice Bobicapó, como dice Tite Curialonso, como dice Gilberto, como dice tanto gran combo ponceña a todos. Con franqueza, si no existiera Colombia, ¿usted dónde estaría? Manejando Tratomula. ¿Yendo para New Jersey? ¿A qué? ¿Manejando en la Tratomula? No, en Puerto Rico, en Puerto Rico manejando Tratomula. Yo creo que he contado con la bendición del apoyo de este país. Este país, pues, ha catapultado mi carrera al mundo entero. Eso es así de sencillo. El 80, 90% del público que me sigue a nivel mundial, cuando voy a Europa, cuando voy a Canadá, cuando voy a Estados Unidos, el 80% son colombianos. Aunque ahora en Nueva York se están colando muchísimos ecuatorianos, a quienes también les agradezco mucho. La gente de Ecuador me quiere mucho también, gracias a Dios. Pero definitivamente nada sería posible. El llancollazo no sería posible sin el apoyo de Colombia. Jan, me da pena hacerle esta pregunta, pero se la voy a hacer. No me da tanta pena. Muchos cantantes, no los conoce Puerto Rico, muchos cantantes son conocidos en Colombia, Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín y después se lanzan para el mundo. ¿Por qué en Puerto Rico, entre comillas, apoyan solamente a unos cantantes y a otros son por allá? Yo no te puedo decir que saben que apoyan a unos cuantos y a otros no. Yo creo que simplemente así se han dado las cosas. En mi caso, yo soy uno de esos artistas que en Puerto Rico no lo conocen. ¿Como Majelo Ruiz? Como el mismo Majelo Ruiz. ¿Usted no toca en Puerto Rico? No, no, yo no toco en Puerto Rico. A ver, a ver, a ver. Usted saca un trabajo en homenaje a Tito Gómez, que vamos a hablar de él. Y en Puerto Rico, ¿nadie sabe quién es Jan Collazo? No, no. ¿Dentro de la música? No, dentro de la música no. Habiendo estado con Nietzsche y con Guayacán. Exacto. Pero la realidad es que el tiempo es de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que el día que eso vaya a pasar, si es que algún día pasa, pues va a pasar de todos modos. Ya aprendí en Colombia que el que le van a dar le guardan, ¿no? Sí, señor. Entonces eso sí va a pasar, pasa. Y yo no trato de acelerar las cosas. En realidad yo creo que yo estoy donde me quieran, ¿no entiendes? Por eso estamos aquí en Colombia. En Colombia apoyan o aprecian mis talentos. Lo apoyan de una manera increíble. Han hecho que me reconozcan en el mundo. Y yo hago mucho orgullo por eso. Digo que cada vez que me subo a una tarima yo no solo llevo la responsabilidad de ser puertorriqueño y tratar de respaldar la fama que tienen muchos boricuos, ¿verdad? Como dicen que en Puerto Rico hasta las piedras cantan. Yo no solo tengo la responsabilidad de mantener ese nombre en alto de Puerto Rico, sino también la bandera colombiana la llevo en mis hombros cada vez que me subo a una tarima. Porque cuando hablan de Jan Collazo hablan de Colombia. Cuando hablan de la música de Jan Collazo es música colombiana. Eso no es otra cosa y es algo que me llena de mucho orgullo. Yo le llevo al colombiano fuera de aquí, yo le llevo un pedacito de su tierra cada vez que voy allá. Y eso es algo que a mí me llena de muchísimo orgullo. Bueno, y resulta que en un momento llega un empresario musical del país llamado Álvaro Gómez Cuartas, AG Producciones, lo llama a Puerto Rico. Le dice, Jan, ¿sabes qué hermano? Trabajemos juntos. Vamos a sacarse un hombre para arriba y vamos a decirle al planeta que Jan Collazo está acá. ¿Cómo se da la relación AG, Jan Collazo? Creo, como te digo, son de las más grandes bendiciones. Tener una persona como el señor Álvaro Gómez interesado en manejar tu carrera. No solo en manejar tu carrera, en hacerte grande, en posicionar tu nombre, en apoyarte en cualquier cosa que tú tengas en tu cabeza, guiarte y tratar de canalizar tus sueños, tus pensamientos. Creo que es una bendición. El señor Álvaro Gómez me conoció, nos conocimos en Tuluá. Yo tenía una presentación con Guayacán, me acuerdo como ahora. Él llevaba a Willy Colón, estaba Willy Colón en Guayacán, en los ferios de Tuluá. Lo conocí y nada, aquí tienes un admirador y qué sé yo. Yo en realidad no sabía quién era Álvaro Gómez, ¿me entiendes? O la magnitud de su nombre, ¿no? Y nada, luego es que yo veía a los muchachos de Guayacán preguntándome qué te dijo él, qué pasó, qué es esto, que mira que ese señor es Álvaro Gómez. Yo no sé quién es Álvaro Gómez. Entonces me hablaron y me sentí muy halagado con unas palabras que me dijo Álvaro Gómez. Luego de saber cómo es el nombre tan grande que era. Y luego nos encontramos otra vez en Marizales. Él me presentó, eso fue en el 2011, 2010. A principios del 2010, no, principios del 2011, principios de enero del 2011. Fría de Marizales, él me presentó al señor Diego Galé. Compartimos un rato y dentro de la charla quedamos en que algún día vamos a trabajar juntos. Algún día. Y ese algún día surgió en noviembre del 2011. Gracias a Dios. Y se dio toda esa combinación. Y resulta, amigos televidentes, que decide usted hacer... Hermano, le voy a ser sincero. Muy... Yo lo escuché a usted con Guayacán, después lo escuché con Nietzsche. Yo me hice la pregunta. ¡Espero! Uy, qué timbre de bodé, hermano, me tan bravón. Pero cuando yo me doy cuenta que usted le va a hacer un homenaje a Tito Gómez. Yo me dije, ¡cum! A Tito Gómez. Es que Tito Gómez es una cosa de Puerto Rico muy tremendo. Me parece... Algo muy arriesgado, muy complicado. Y este hombre tiene que estar con un grupo muy bravo para poder hacer ese homenaje a Tito Gómez. ¿Cómo decían usted escoger los temas y escoger el grupo para hacer el tributo a uno de los grandes de Puerto Rico? Mira, otra de las bendiciones que me ha dado mi carrera, el señor Álvaro Gómez. Tengo la bendición de que no solo Álvaro Gómez quiso trabajar conmigo, sino que apostarle a mi talento de la manera que lo ha hecho. Y resulta que Álvaro Gómez fue manejador de Grupo Nietzsche en el tiempo que estuvo Tito Gómez. También fue el último manejador que tuviera Tito Gómez. Usted podrá imaginar que él conoce a cabalidad el repertorio de Tito. A esto le sumamos a un tal Diego Galé, que casi nadie lo conoce, ¿no? A mi hermanito Diego Galé. Saludos para Diego. Que ese señor conoce muy bien, aparte del repertorio que puede funcionar y que me puede quedar mejor. Aparte de eso, pues los temas más emblemáticos de Tito. Lo conoce a cabalidad. Le sumamos a eso un señor Álvaro Cabalca Pelusa para el piano. Mori Jiménez, Dani Jiménez y nada, ¿qué te puedo decir? Hay mucho caballo y metido, yo creo que ahí el colapso y yo, ¿entiendes? Son bendiciones de Dios y el repertorio en realidad. ¿Quién lo escoge? ¿Usted, Álvaro o Diego? Fue entre los tres, aunque mi aporte fue muy mínimo. Ya que yo les dije que yo vivo enamorado del tema Atrevida. ¿Cómo dice Atrevida? Atrevida, atrevida, mujer que como yo vive perdida. Por ahí más o menos. Yo vivo enamorado del tema Atrevida, las mujeres están de moda. Esos fueron los dos temas que yo exigí. ¿Yo quiero hacer esto? Hagan lo que ustedes quieran, pero ahí tienen que ir estos dos temas. Y fueron. Y fueron, entonces, nada, entre Diego Galé y Álvaro Gómez. Álvaro Gómez cogió la mayoría de los temas. Y esto fue el escogido de temas y faltaba uno. Y vino mi pana John Capi. Y esta vez me tenía, como dice, en Puerto Rico, en Argon Deportivo del baloncesto, me tenía un gardeo, que eso cada vez que me veía, antes de hacer el Festival Internacional de Salsa Romántica 1, que fue exactamente hace un año, fue el 22. Saludos para John Capi. Sí, mi pana. Yo creo que John Capi, eso cada vez que me veía, oye, hermano, pero esta fue tan fácil y yo no conocía el tema. Me bastó una sola vez. Me puse, voy a hacer la asignación porque es que John Capi me está volviendo loco con el tema ese. Y nada, ahí está la sugerencia de John Capi, y que es uno de los mejores temas que hay dentro del homenaje a Tito Gómez. Me encanta. Composición de Luis Lambis y arreglo del maestro Diego Galé. De verdad que es un tema que a mí me encanta, me gusta mucho. Bueno, amigos televidentes, Jan Collazo, vamos enseguida. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Y terminamos.